Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque se filtran dos de los posibles juegos de Playstation Plus de junio Bueno, ayer os traje noticias sobre uno de los juegos que podían llegar Era un juego que estaba todavía por salir, pero atentos a esta filtración Porque sin duda, si se confirma, serían dos grandes juegos en caso de ser confirmados Al parecer, este próximo mes de junio estarían de forma gratuita NBA 2K16 y Gone Home El primero es el mejor juego de baloncesto de los últimos años Y el segundo, pues, todo el mundo lo conoce, es el juego del estudio indie Fulbright Centrados en, bueno, ya sabéis que es un juego muy popular, un juego indie muy popular En el que asumimos el papel de Katie, que llega a casa tras unas vacaciones Y la encuentra totalmente vacía, por lo que tendremos que averiguar Que ha pasado investigando el hogar y los objetos cotidianos Esperemos que en las próximas horas, pues, Sony confirme los juegos que están Que llegarán, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Ojalá, porque serían dos juegazos Yo el NBA 2K16 ya lo tengo, por ejemplo Pero hay gente que no lo tiene Y sin duda, pues, sería un juegazo Sin duda O sea, me extraña que sea el NBA 2K16 Pero bueno, es lo que se viene Lo que se viene, lo que se viene rumoreando, ¿no? Pues bueno Es lo que hay Muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguiremos informando Like y favoritos, suscríbete Y nos vemos en la siguiente Chao